hola hola que está el crimen amigos y crimen amigas antes de comenzar los invitados a que se suscriban a mi otro canal iron crimen ya que estoy haciendo muchísimo contenido ahí bueno voy a empezar a subir mucho ya estoy siendo alguno pero bueno también el canal de mi hermano y que va a subir muchísimo contenido y bueno a este canal recuerden suscribirse y activar la campanita se lo agradecería mucho además de eso dejen su like hola hola qué tal crimen amigos y crimen amigas de corazón bienvenido para el canal hoy les voy a enseñar a conseguir valquiria las gafas de elemento en él lo primero que tiene que hacer venirse al juego y hacer lo que estoy haciendo ahora mismo que venirse a estas pistolas seleccionar una pistola cualquiera de lo que ustedes quieran yo seleccione estas chicos y chicas y después de eso pues bueno sólo se tendrían que pasar esta misión que es súper fácil más que darle a esas cosas no importa cuánto le dé bueno por lo menos a mí no me importa cuánto le dio ahí lo siento y le di a lo loco y me terminaron dando en valquiria así que así solamente fácil así ahora les digo cómo se hace que sólo tiene que disparar así sólo tienen que tocar la pantalla si están en computadora pues sólo le dan el mouse y ya pero bueno así lo conseguí yo chicos así de fácil y bueno sólo una salgo y en esto y